Me adueñaré de tus ojos para que miren mi alma Me adueñaré de tu nombre para rimarlo con calma Me adueñaré de tus sueños para tejer ilusiones Y también de tu silencio para ponerle canciones Me adueñaré de tus besos para borrar cicatrices Me adueñaré de dos siglos para que seamos felices Me adueñaré de ti para que seas libre Sí, me adueñaré de ti para que seas libre Sí, me adueñaré de tus noches Seré tu luna encendida Seré el saber que me amas La sorpresa de tu vida Me adueñaré de tus dones Y aunque parezca incorrecto Me daré a ti completito Pa' que tengas un defecto Me adueñaré de tu cuerpo Para sembrar mi semilla Ya veo la luz de tu puerta Ya veo la luz de tu puerto Estoy llegando a tu orilla Me adueñaré Me adueñaré de ti Para que seas libre 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 Sí Me adueñaré Me adueñaré de ti Para que seas libre Libre Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.